Las 10 aulas prefabricadas donde iniciarán las labores académicas los niños de la institución educativa 0106 Alfonso Ugarte Bernal a Tumpampa en Tarapoto terminaron inundadas este lunes tras la copiosa lluvia que cayó en la jurisdicción los ambientes construidos hace muchos años para albergar a los estudiantes de la institución educativa Juan Jiménez Pimentel cuando su moderna infraestructura estaba en construcción no cuenta con un drenaje apropiado y cuando colapsa nadie le controla el profesor Raúl Pérez Aguilar, director del colegio Atumpampa informó que el problema es de nunca acabar cada vez que llueve suspenden las clases para salvaguardar la integridad y salud de los alumnos Bien, estamos coordinados con los padres de familia los profesores más que todo del comité de gestión de condiciones operativas es el encargado de verla para esto, el mantenimiento ya hemos hecho pintado de la parte interna más que todo de las aulas donde es, ¿no? estamos, se ha podado los árboles, en servicios higiénicos se ha mandado a mejorar las carpetas unas 40 carpetas, 40 sillas se ha mandado a reparar, ¿no? a refaccionar, pero tenemos un déficit de 150 sillas y 60 mesas, más de lo que, ¿no? entonces el Estado nos ha dado 6.640 y ahora, este, hacer un llamado a los papás que aún no han venido a hacer su, ¿no? su ratificación, porque hay varios papás para familias que no vienen a ratificar que lo hagan, ¿no? hasta el 29 de este mes porque luego tenemos que pasar la información ya al sistema estamos con un nuevo sistema en el SIAGI y eso, este, nos piden varios datos ¿y en qué lluvia, cómo están las aulas? eso, justamente del año pasado a inicios hemos tenido ese problema de inundación no se han inundado nuestras aulas porque el desfogue solamente es de 6 pulgadas tenemos dos desfogues, ¿no? ahorita con esta pequeña lluvia se está a veces, ¿no? se emposa y más que tenemos árboles, las hojas todo eso hace que, ¿no? se junte y lo tapone y de esa manera se se inundan las aulas de que están a la parte baja esperemos que no sea tan fuerte que llueve que sea una llovizna pero que no como el año pasado que nos dio muy fuerte y que hemos tenido que suspender las clases porque ni los alumnos podían llegar en cuanto al proyecto para una nueva infraestructura sigue en marcha tuvo la oportunidad de ver el plano en 3D exhortó al gobernador regional de San Martín Walter Grundel Jiménez en priorizar el proyecto para que este año se haga realidad y que el año 2025 pueda contar con el nuevo plantel en cuanto al proyecto quiero informarles ya este nos han hecho la presentación la semana pasada en 3D es una hermosa infraestructura y nos comentan que todo va a estar bien equipado con pizarras este esas pizarras inteligentes van a estar cada docente con su laptop en cada aula mesas y sillas nuevas es decir todo va a estar nuevo entonces va a tener dos dos losas deportivas todo techada y con sus tribunas tanto para primaria y secundaria y el nivel inicial va a tener su parte de recreación y todo eso que está ahorita bueno tenemos ya en como decir ya estamos en esto de inversión o una pre son más de 3 millones 265 mil algo por ahí y ese es como dicen de repente es parte pero aquí tenemos idea que el gobernador Grunde Walter Grunde tiene la intención de que esto se ejecute este año ahí tenemos eso entonces ya hemos pedido una entrevista pensamos ir esta semana al gobierno regional para tocar ese punto porque nosotros también nuestros estudiantes que ya han sufrido y que vienen sufriendo esta hora de calor en estas aulas prefabricadas que son de es como sea una lata de sardina entonces se han achicharrado han sangrado y por eso tenemos esa amplia necesidad de querer conversar con el señor Walter Grunde para que lo dé todo el impulso y que desde desde este año empiece esa ejecución de esta obra y de esa manera para el 2025 entre junio y julio empecemos las clases aquí finalmente dijo que 300 alumnos por turno se ven totalmente afectados cada vez que llueve es decir 600 alumnos en total es algo que no sucederá cuando tengan su nuevo local toda la parte baja más o menos son a ver 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 10 aulas 10 aulas eso quiere decir 300 estudiantes mínimos por cada turno que nos quedamos afectados finalmente cuando si usted ve de estas aulas no tiene más como dice con la lluvia la caída cae solamente en la vered y de la vered pasa al aula entonces cuando se llueve entonces todas las aulas se perjudican entonces ese es el problema por eso es lo que suspendemos las clases cuando hay como digo el año pasado justo el 14 llueve tan fuerte que todo estaba todo el patio estaba inundado de agua entonces como ni los niños por su zapato nuevo y que entren de esa manera no lo veamos bien coordinamos al toque con educación y nos dio sus vendas porque no puedes poner en peligro